¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Pipe! Hola, ¿qué tal? ¿Lipigas? ¿A lo traes Felipe? Eh... Ya, pues, que esté bien Tu mamá A ver, a ver, a ver, sin respeto ¿Me perdona ahí? Suéltrenos a huesos ¡Jajaja! ¿Van a abrir, culiao? Ya voy ¡Boom! Casi dejó la llancho ¡Ya! ¡Juntos en una nueva travesía! ¡Está al revés la caja! Hypack Para el servicio de tu... Sequedad ocular Tú lo puedes utilizar para tu trabajo prolongado Espacio publicitario y video patrocinado por Hypack Utilizas Hypack en los puntos de venta adquiridos en todas tus farmacias Cruz Verde, Salco Brand ¡Y el Dr. Simi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hola por casualidad, ¿usted quisiera quedarse con él? ¡Jajaja! 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 ¡Jeajaja! ¿Qué? ¡4000! ¡No! ¡2,000! Uy, tengo 3.000 1.270 pesos ¿Por qué? Por si acaso 1.270 pesos ¿Puedes ver cuánto saldo tengo? Por favor ¿Quién trajo esto? A mí que tengo plata 2.270 Ya Lo que le dije Yo soy bonito Mi mamá me dice que soy bonito ¿De verdad? ¿Todos los días me dicen lo mismo? Bueno, no sé si me mientes Gracias Llegó el... ¿Quién está loco? ¿No te marca? ¿No te marca? ¿No te marca? ¿Anda a la caja, mi hijo? Yo 2004 ¿Cuánto? ¿No te marca? Bueno Bueno Así es como esta gente Intenta evadir el pasaje de El transporte público Ustedes pueden evidenciarlo aquí Incluso el muchacho Se pone a Intentar persuadir A la gente de Tren Central Del Grupo F Para que lo dejen pasar ¿Entienden? Estos son conductas irreprochables De la juventud hoy en día Así que Por favor compañeros Únanse a esta lucha Y luchemos en contra de la evasión Al transporte público Gracias Adelante estudio Pipe no cruce la línea amarilla Soy malo Soy malo Y aparte de pisarla Me va a costar A ver Pipe Ponete mal Ahí Ahí Contra No ¿Por qué hablo? No, la señora Que se salga a paquear No, haga eso No, se puede hacer eso Ya Cuídese Porque esté bien Así como te paqueas En metro Metro 3 Son experiencias Son experiencias Que uno tiene que vivir Como joven Que uno que quería grabar bien Me lo han paqueado dos veces ¿Cuál? Dos veces Este es bueno por evadir el pasaje ¿A qué? Esa bueno se hace hermano Es que va 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 En camino A estación central Este es un viaje patrocinado Por el grupo F Tren central Dirección Alameda Estamos en la avenida Matucana Ya en dirección hacia Independencia No les vamos a decir la dirección porque ¿Por qué no? Sí, porque ustedes pueden llegar Para Salomón Sac Pueden llegar Y a Sogrenia Así que Gracias a C.K.R.O.R.O.Y Con Vamos a grabar con X persona En el perro Sí, claro el rey No, Mara Con el Chico del rey Tienen soberanía con Salomón Sac No No vayan para allá Ya todos nuestros fans Por favor No nos persigan Y cuando nos vean en la calle Pidan los fotos Autógrafos Pues no me tomen de la cintura Porque encuentro que ahí se están pasando Ya Exacto Esa es porque Esa hueá La princesa Alba La princesa Alba Ya Y miedo a la princesa Alba Oye, ¿Me puedo sacar una foto contigo? Sí Ay, pero no No me tomen de la cintura Me siento tuya Me siento tuya Llegamos Llegamos Sí Llegamos Hemos llegado Ande el sicari, sicari, sicari Sicari, sicari Llegaron, pues hueón Llegaron Llegaron Joder Y temprano Temprano ¿Por qué no te ha ido de mi casa? Era a las 5 Que me he de llegar a las 5 Ese corte Primera vez que llega temprano este hueón Ay, bosco, chino Jajaja Sabes que la luz de allá Molesta, hueón No te ha ido de mi cortina Jajaja Ah, no estoy hambre, leo Me he de llegar No estoy hambre, leo Así se vive en Europa, hueón Jajaja Uy, pues ustedes viven en población Hay que tapar todo, hueón Jajaja Mira Mira, mira lo que está haciendo Viendo por la cara Viendo por el país Por todo Jajaja Jajaja Vándole, vamos a ir Compadre, ¿Qué hago? A que me está mirando como a Peluela Jajaja ¿Ya? ¿Cerrado? Mira, mira Jajaja ¡Cerrado! ¿Qué está hecho? ¿A quién te lo transfiero? Al tiro, se acabó en la hueita Intentaria ¿Como tenías el pago Ruth? Sí ¡Jajaja! ¡No! ¿Están grabando estas hueves? ¿Está grabando estas hueves? No, hermano ¿Querías ser productor vos? Jajaja Yo me retiro Yo me retiro Yo me retiro Esa es la confianza que tengo con Lil Papu Company Con los míos y tengo las megas clopetas Yo en la casa Financiando la música De mentira, de mentira, de mentira Es que veníamos, ¿eh? No, 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 no